Hola y bienvenidos a su podcast Yo soy Nabo, bienvenidos una semanita más Bueno, después de una medio desaparecida de redes sociales Pues estoy muy contento nuevamente, ¿no? La verdad es que vamos a hablar de un tema bastante interesante Hoy no sé cómo vaya a salir esto Espero que a ustedes les guste esto Ahora sí, vamos al lío ¿Qué pasa con YouTube? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con estas redes sociales? Bueno, me voy a contar toda la historia, ¿no? Hace unos días, semanas, o no sé si ya un mes Que comenté en Twitter sobre que iba a retirarme de YouTube Por una serie de razones muy, muy personales No personales, sino que ya no veo esto Yo comencé en esto hace unos años, bastante ya años Y yo nunca lo vi como algo que me iba a tomar en serio Para mí era un hobby Yo entré a la universidad y empecé a subir estas cosas Pasó el tiempo y poco a poco fue creciendo Y fui cambiando el contenido Dedicándome a mi nueva pasión, mi nuevo hobby Y algo que me encanta hacer, ¿no? Que es el desarrollo de videojuegos Conforme pasó este tiempo Pues mi canal fue creciendo poco a poco Llegué, ahorita estamos casi en 800, 900 suscriptores No estoy muy seguro Ya dejé meterme a ver cómo iba este pedo, ¿no? El problema es que, pues, terminé mi carrera Terminé mi... Sí, eso, y empecé a trabajar Y empecé a hacer otras cosas Seguí haciendo juegos, obviamente Y todavía hago juegos en mi tiempo libre, obviamente Pero me he descuidado mucho a mí Me he descuidado mucho a mí Entonces, mis relaciones sociales Mis relaciones personales Familiares Y todo eso Y me descuido también a mí físicamente Y todo este pedo Entonces, ya no quiero estar así Quiero trabajar en mí Quiero trabajar en ciertas cosas personales Y ver cómo me sale esto El problema de esta plataforma de YouTube Es que, pues, se exige cierto número de... De tiempo, ¿no? Mi canal nunca fue como que muy apoyado, ¿no? Entonces, pues, tuve que retomarme esto Hace bastante tiempo Entonces, entre todos mis pasatiempos Entre todos mis hobbies Todos mis trabajos Mis proyectos Mis relaciones Tiempo casi no tengo Y YouTube me consume mucho, mucho, mucho tiempo Prefiero enfocarme en los videojuegos bien Prefiero enfocarme en mí bien En mi trabajo bien En mis relaciones todo por fuera bien Y así Que en lugar de estarle En todas Medio, medio mal Ahí se va Prefiero no Prefiero dejar Soltar algunas Y dejar que Que todo me vaya bien, ¿no? Es como para... Es como... No sé cómo definirlo Es como querer hacer Es como querer hacer un juego En el que tú vas a hacer todo solo Entonces, gráficamente va a estar pasable Programación va a estar pasable Músicamente está pasable Diseño de juego pasable Pero no es un juego de 10 No es un juego de 10 Entonces tienes que soltar esto Para que... O delegar tareas O soltar cosas Para que la música esté bien La programación esté bien Excelente Y destaque, ¿no? Entonces es un poco eso en mi vida Tengo que soltar algunas cosas Para que enfocarme en todas las demás que tengo Y que me vaya bien chingón en esas Entonces esa es mi idea Ese es mi plan Y por eso dejé YouTube Es una decisión bastante dura Y extraña Porque es mi red social más grande Bueno, en teoría más grande Aunque ya el enganchamiento Ya no está tan grande, ¿no? Llegamos a 800 suscriptores Una mamada así Y la verdad es que pues Agradezco todo su apoyo Su cariño Las... Los momentos en los que me han apoyado A mis proyectos y tal Y sé que para muchos es una... Una decisión extraña Porque en teoría YouTube Era mi plataforma de publicidad, ¿no? Sé que muchos lo ven así De que voy a hacer un canal de YouTube Que tenga suscriptores y tal Y cuando llegue a cierto número de suscriptores Cuando muestre mi proyecto A la gente Tengo gente que me va a seguir Y que va a apoyar el proyecto Tiene sentido, ¿no? Tiene sentido, ¿no? Que pues es tu red social grande La aprovechas para autopublicitarte Además hay gente que ya te conoce Conoce lo que haces Y el canal pues está enfocado en eso, ¿no? Y lo cual obviamente voy a hacer Obviamente los trailers y cosas de esas Van a estar en mi canal Pero ya no va a haber videos continuidad De diseño de juegos y así Es una decisión bastante dura, ¿no? Hablamos también de ciertos temas Como la salud mental Y tal que YouTube no me deja Me quemé un poco la verdad Porque tienes que hacer un video Y luego planearlo Escribir el guión Luego grabarlo Luego editar todo el audio Luego pasar el audio limpio Ya al editor de video Buscar todos los clips Que vas a hacer Grabar los clips Descargarlos En el caso de descargarlos Editar todo el video Que es una chinga También editar Por eso en mis últimos videos Ya no tienen edición Tiene una edición muy simple La verdad Porque me enfadaba Y yo sé editar Yo tuve muchas clases De edición profesional Y nunca, nunca, nunca Use eso Porque me iba a matar Dos horas también Por la recompensa También hablamos de recompensa ¿No? De que te sirve hacer algo Que le estás dedicando Mucho tiempo Mucho esfuerzo Si la recompensa En los grandes Sé que yo hacía esto Porque me gustaba mucho hacerlo Y disfrutaba mucho hacerlo Pero si ya no tienes Una recompensa Pues No, no tiene sentido Para mí seguir haciendo esto Entonces Como conforme me pasó el tiempo Pues dije ¿Sabes qué? Ya, ya me retiro yo De todo este pedo Entonces fue una decisión Difícil, ¿no? Porque yo también El algoritmo Te castiga Por no tener Continuidad Por no tener Esta Como dice Es así Continuidad, ¿no? No sé como No sé como decirlo El chiste es que Subo videos regularmente Y si no nos dejas de subir El algoritmo te castiga Yo si subo un video Ahorita va a tener 50 reproducciones Si subo un video Después A los días Va a tener 60 Si yo subo otro video Después a los días Va a tener de 80 Si subo otro video A los días Va a tener de que 100 Y así poco a poco Va subiendo ¿Pero qué pasa? Si llego A las 100 reproducciones En un video Y el siguiente Ya lo subo en un mes O algo, ¿sí? El algoritmo Me castiga Y me mando otra vez A los 50 del principio Sé que agradezco Esos 50 que están ahí Siempre fieles La verdad Que se agradece Pero el castigo Pero el castigo de YouTube Me desmotiva más De lo que genero Además no gano nada En cuanto a seguidores En seguidores YouTube me traía un par A la semana ¿No? Y así Entonces pues Adagisco todo Todo su tiempo Todo su apoyo Todo su cariño Todo su Su respeto Todo su Su admiración Todo su El tiempo Que me ayudaron Y tal Pero pues ahorita Me voy a enfocar En otras cosas ¿Qué voy a enfocarme? Voy a enfocarme En Super Ghost Blaster En mi proyecto personal Grande Y un proyecto Que va poco a poco La verdad Es que es un proyecto Bastante grande Me molesta un poco Porque tiene mucho contenido Pero está muy condensado Supongo que es Parte por el género Porque es un Shoot'em up Pero también tiene RPG Tiene historia Tiene cosas De elementos de videojuegos Que me encantan Entonces Pero está muy condensado Todo Todo lo vas a tener Es un juego Me gustaría Es que es un juego Que te pide gritos Aventarte Toda la carne del asador No es un juego De cocción lenta Un juego En el que cuando entres Te van a llevar Los putazos Y es algo que me encanta Que disfruto mucho En ese tipo de juegos De hecho por eso Me encantan Ese tipo de juegos Hay gente que me pregunta ¿De cuándo te gustan Los shoot'em up? Nunca habías hablado de ellos Wey Mi primer videojuego Fue un shoot'em up De una vez Me encantan Ese tipo de géneros Por cosas así Creo que porque ya estoy Hablo de tener tiempo Y así Entonces Creo que me encantan Estos juegos Por el tiempo Son juegos de que tú Vienen de las arcades Acerca de las maquinitas Como decimos aquí en México Estos juegos Disfruto mucho Porque es Selecciona star Selecciona tu nave O tu personaje Si es que hay Una pantalla De dos segundos De que De que como se juega Y generalmente Se juegan de que Muévete Botón de disparar Botón de esquivar Si acaso Un botón extra Bombas O algo así Y ya Incluso a estas pantallas De seleccionar tu personaje Te dan de que Diez segundos O sea Todo es así Así rápido Y entras Y en cuanto entras A echar chingadazos Mata todo lo que se mueva Curiosamente Esos juegos muy frenéticos Muy acá Son los que más me relajan Son los que más me disfruto jugar Porque no tengo que estar pensando En si tengo que farmear Si tengo que Una historia súper profunda Si tengo que Que andar explorando No, no Es un juego en el que entras Y a lo que vas Por eso me encantan Los juegos maquinitas Los juegos arcade Por eso yo siempre hago Muchas cosas de arcade Porque me encanta entrar Me encanta la simpleza Pero tienen todo bien condensado Bien listo Bien planeado Bien dirigido Y bien estructurado Y es a lo que vas Vas Por eso me encantan Este tipo de videojuegos Entonces Y ahorita pues estoy Y me he tapado La verdad es que ahorita No juego mucho Pero si traté de jugar Cosas de ese estilo Porque pues No tengo mucho tiempo Entonces me encanta Eso Esa inmediatez Que tienen estos juegos Y además son juegos De que te tardas De que al mucho Una hora En pasarte Porque son juegos Que se diseñaron Para maquinitas Entonces Estas tuchas Son de que cinco niveles Y ya está El mío pues mezcla Super Ghost Blaster Mezcla elementos De videoconsola De juegos ya modernos Tienen elementos RPG Que creo que eso Es nuestro principal Punto de De diferencia Siempre hablamos De que es lo que diferencia Tu juego Que diferencia Mi juego De otro Shooting Up Bueno Tiene la jugabilidad Que estamos buscando Pero también tiene Esta parte De más tranquila De interactuar Con los personajes De tener mejoras De más cosas así Entonces es un proyecto Que se me hace bastante original Creo que es lo más original Que he hecho En cuanto a elementos No inventamos nada nuevo ¿No? Tenemos muchas referencias De cosas Pero pues Sí Tenemos muchas referencias De cosas Pero pues no inventamos Nada nuevo Estamos Enfocándonos en lo que En lo que En lo que Vamos a ofrecer En el proyecto Entonces por eso Me encanta Entonces va a ser un proyecto Que le voy a dedicar Pues todo lo que queda Del planeo Para si planea Sacar una demo En nuestros próximos meses A lo mejor en dos A lo mejor en junio Por ahí Y chance Tengo muchas dudas Respecto a la financiación De este proyecto ¿No? Se hablaba de un Kickstarter De estas plataformas Me gustaría intentar Hacer un Kickstarter Por lo menos Para quitarme esas pinitas De hice un Kickstarter Pero No creo que vaya a funcionar La verdad Tengo mucho miedo En esa plataforma En En ese tipo de cosas ¿No? Porque hay que pensar ¿Cuánto se va a pedir? Y además Es un juego pequeñito Que no creo que esté A la altura De un juego Grande De los que hay En Kickstarter Y hay mucha competencia Y juegos que Que se ven increíbles Que dicen No mames esto No mames ¿Qué pedo? Y mi juego Es como nuestro primer juego Grande Entonces no creo que Gráficamente sea Lo suficiente Y llamativo Los shooting apps También son Juegos de nicho La verdad Es un género Que medio está reviviendo Ahorita No sé si A lo mejor soy yo Porque en Twitter Protigo muchas cuentas De eso Pero creo que es un género Que más Que está medio reviviendo Pero aún sigue siendo Un género de nicho ¿No? Ya nadie juega A ese tipo de juegos ¿No? Siguen saliendo Por ejemplo Por eso me encanta La Switch Porque hay muchos juegos De esos Creo que la Switch Nos da la oportunidad De minijuegos Todavía así Sencillitos De un par de horitas Y en cambio En la Play Y en Xbox Y así Creo que esos juegos Como que son Se ven opacados Por las grandes Triple A's Entonces por eso Sí Entonces vamos a empezar Puede que llegue Un Kickstarter Puede que se arme Un Kickstarter Pero tengo que organizarlo Todo Tengo que esperarlo Todo bien planeado Y luego también Lo que me da un poco Para atrás Son las recompensas ¿Qué recompensas Puedo ofrecer yo? Muchas dan camisetas Diseños de personajes Cosas Interacción Dan cosas muy interesantes Como llamativas Una versión física Y cosas así Yo no sé Yo no puedo ofrecer Una versión física Porque ni siquiera sé Si puedo sacar Una versión física Del juego Para empezar Ni siquiera sabemos Si vamos a poder acabarlo Si va a ser lo siguiente Llamativo Si va a gustar a la gente Si así Entonces No sabemos No sabemos No sabemos Qué va a pasar Con esto Por otra parte Pues sí Super Ghostbusters Es un juego Que 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 esperemos Que llame la atención Que guste a la gente Que se disfrute Entonces Pues vamos a ver Qué sale con este proyecto Tengo planeado una demo La demo Debería salir también Junto a la página De Steam Para que empieces A añadirla Al pedir la lista De deseados El juego no va a salir Si no tenemos Mil listas de deseados Por lo menos Si no tenemos Digamos a las mil El juego no va a salir Entonces voy a estar Chingue 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 Hasta que lleguemos A las mil Aunque me tome un año Aunque el juego ya está terminado Y si no lleguemos a las mil No No las No las vamos a de este Entonces Pues sí Esperemos que Que esto Guste Que esto llegue A manos de gente Y Y Supongo que lo voy a hacer Pues también Va siendo mi Mi última carta Del desarrollo de videojuegos La verdad Si esto no funciona Posiblemente No es que deje de hacer juegos Pero posiblemente ya No me la juegue A mi carrera Mi vida A dedicarme a ser Un desarrollador De videojuegos Ya profesional Profesional en el sentido De bueno Profesional en el sentido De que es mi profesión ¿Sabes? Entonces No sé Esperemos que vaya Ojalá No pido ser millonario Pero que me dé Para Dinero Para mantener El equipo Mantener Unos años Un par de añitos Por lo menos En lo que hacemos Otro juego Y a ver Qué pasa Supongo que es Una rodita Una bola de nieve Que poco a poco Estaba creciendo Entonces ya esperemos Si el juego Llama la atención Puede que En una de esas Hasta un millón De copias Vendemos Y ya No tenemos que preocuparnos Durante un buen tiempo De sacar otro juego De sacar otra cosa Entonces Por eso Quiero Quiero vivir Tampoco quiero vivir Tan presionado De estar sacando Proyectos Y proyectos Mucha gente Me ha preguntado De mis influencias Al desarrollo De videojuegos Y una vez Lo dije En un video Mi desarrollo Favorito Es Suke Maya Mejor conocido Como Pixel Y él es El creador De Cape Story Creo que muchos Ya lo conocen Todos conocen Creo que en el mundo Indies Los juegos Más Primeros Que te vienen Como el primer Juego Indie Más o menos Famoso No Yo me identifico Mucho con él Por su manera De trabajar Y me encantaría Trabajar Como él Hace Él empezó Compaginando Su tiempo Libre Haciendo juegos Y tardó años Haciendo un juego Sin ninguna presión Eso es lo que yo quiero No quiero tener Ni una presión De estar haciendo De estar De estar Haciendo juegos Pero Es muy difícil Compaginarlo Porque mi trabajo Es como programador Mi trabajo Como programador Es muy Demandante En algunos días Llega a ser Muy demandante Entonces Por eso A veces Ya no tengo ganas De terminar De programar Y Directo A hacer el juego Que también Tengo que programar A veces Bueno La mayoría De veces Del tiempo Pero también Tengo que Medio dirigir Un poquillo A los involucrados En el proyecto Y entonces Soy como Medio director Productor Hago arte Hago música Y así Y está haciendo Un reto También trabajar así Entonces yo digo Que me identifico Con él Que me gustaría Trabajar con él Porque él ya tuvo Dos juegos de éxito Dos juegos de éxito El primero Pues Cave Story Que si le sigue Dando dinero Que un Hubo un problema Ahí con los derechos Como que él Perdió los derechos Pero sigue ganando dinero Además Creo que llevo Una reconciliación Porque en la última Versión de Quero Blasters En los créditos Aparece como Agradecimiento A la persona Al tipo Que supuestamente Lo engañó Que supongo Que ya cerraron Sus problemas Él es uno de los De los propietarios De Nicalis Un publisher De videojuegos Aunque creo Blasters Está publicado Con otro publisher Así que No sé Pero supone Que ya Creo que ya Arreglaron sus problemas Incluso en navidad De 2021 O sea Hace unos Cuatro meses Para mí Para nosotros Sacaron Un spin-off De Cave Story Con los mil personajes Como Cave Story Navideño Que es un minijuego No lo he jugado Porque no podía Me currarlo En ese tiempo Pero sacaron Ese spin-off Y se supone Que Pixel Y estuvo involucrado En ese juego Entonces ya está Yo quiero Yo digo Que me gustaría Trabajar como él Porque él hace todo Y yo Mucha gente me ha dicho Me manda mensajes De que oye Pues deberías de Empezar a delegar tareas ¿No? No empezar a delegar No hagas tú Por ejemplo Los gráficos Que es la parte En la que más batallo ¿No? Más tiempo me toma Y yo creo que mi arte No es tan malo La neta No es por darme Las del mejor Pero creo que mi arte No es tan malo Entonces Pues sí Pero sí me gustaría De alejar un poquito Pero me gusta mi arte Me gusta mi arte Mi pixel art Me cuesta muchas veces Pero creo que con el tiempo Ya le agrada más la onda Y creo que ya sé Hacer mejor las cosas ¿No? Entonces Pues sí Obviamente las carátulas Portadas de Steam Las ilustraciones grandes Las encargo artistas Como la portada De podcast Y todo este pedo Pero Pero En general Siempre Me gusta trabajar Como él 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 hace un juego Así bien lindo Bien simple Bien sencillo Pero bien completo Llamativo Divertido Y Me encanta Que él Haga eso Sí Hablamos de Además Él no tiene una presión Él ya Él ya logró Vender mucho Con Cape Story Vender bastante Con Kero Blasters Entonces Entonces Es su 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 Y él ya tiene No su vida arreglada A lo mejor ¿No? Pero ya tiene Como un colchoncito De que sabe Que no se va a morir De hambre En los próximos años En un par de años O diez años No sé cuánto No sé cuánto Llega nada Pero sí sé Que son juegos Que han vendido Bastante bien Para lo que es ¿No? Para lo que es Juegos índice Sencillos Entonces Y él ya no tiene una presión Entonces Se publica en Twitter Rara vez De que está haciendo algo Dice que ya Está haciendo otro juego Grande Grandecillo Entonces me encantaría jugarlo Obviamente Hoy está esperándolo Pero él va con una calma Con una Digamos Con una Sí Con una calma Y él va haciendo Todas las cosas Que le encanta hacer Y en tanto Yo no busco Hacer juegos De una excelente calidad De excelente calidad gráficos Yo creo que Me gustaría hacer juegos Que estén completos Bien Bien hechecitos Obviamente Pero no tanto Matarme A revolucionar La industria Sino que Mira Esto es lo que ofrezco Esto es lo que hago Esto es lo que tal Espero que La gente lo logre Disfrutar Entonces Pues sí Me gustaría Hacer eso Me gustaría Lograr ese método Adjetivo Como él ya lo logró En teoría ¿No? Ya poder darme No matarme en tiempos No matarme en presión No matarme en tiempos Este tipo de cosas Entonces Me gustaría Trabajar como él Lo hace Actualmente Entonces Pues sí Efectivamente Vamos a luchar Porque Super Ghost Blaster Sea mi última carta No quiere decir Que voy a dejar De hacer juegos Voy a seguir haciendo juegos Pero ya no voy a tratar De tomármelo Tan en serio Ya no tengo tiempo Tengo que mejorar Ciertas cosas de mi vida Imagínate El sueño Sé que es el sueño De muchos Trabajar haciendo videojuegos Un sueño que Que suena Muy lindo Muy interesante Porque a todos nos gusta jugar Pero Realmente Cuando ya estás Dentro de esto Creo que sabes Lo que es una verdadera Putiza Es trabajar En la industria O no trabajar en la industria Sino trabajar Medio independiente Pero pues Al final de cuentas Trabajar De esta manera ¿No? Sabes lo que es una buena Putiza hacer un juego ¿No? Un juego de Ket Y a veces da Da Medio asco ¿No? Esto Un poquito Hace unos Un mes Hice un minijuego Para Android Que se llamaba Tomar Valor El juego Trataba de Es un juego De conectar figuras Tipo Candy Crush Pero con una pequeña historia Una pequeña historia De un juego Que dura Tres minutos Cuatro O cinco minutos Una partida Para acabártela Si no pierdes La historia se acaba En cinco minutos Un juego que dura Cinco minutos Jugando Menos de cinco minutos Me tomó Desarrollarlo Dos semanas O sea Horas y horas Y horas Y horas No sé cuántas horas Le metí Habría metido Unas En todas las dos semanas A lo mejor Unas cincuenta Cuarenta horas Yo digo fácil Y me tomó Otras dos semanas Para que Google Me dejara No Google Para que Game Maker Porque tal es el Game Maker Me dejara Intentar subirlo La Play Store Yo no me acuerdo Cómo se subió Ridiculous No sé cómo se subió Yo no me acuerdo Pero sí me acuerdo Que hubo un pedo Porque tenías que exportar En otro formato No era punto APK Era punto X ABB Una mamá Así bien rara No me acuerdo Y Entonces yo traté De subir esto aquí ¿No? A Google Y entonces 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 Me Me Como lo digo Entonces Pues si Tuve problemas Con Google Duré semanas Para exportarlo Para poder exportarlo De dos semanas Otras dos semanas Pero aquí ya no eran Horas diarias Era de que sábado y domingo Le metía un ratillo Porque tenía otras Cosas que hacer Sábado y domingo Le metía Horas y horas Y horas Le metí unas Otras diez horas más Fácil Para intentar Que me dejara exportar Y Llevan como 50 Con esto Llevan 50 horas De trabajo Y Descargando Muchos no son horas De estar programando Y así Son horas de estar Descargando cosas Buscando videos Información Y tal Que son Y así Leyéndote la documentación Y todo te pedo Y cuando por fin Puedo subirlo Para que Google Me dijera De que no Son juegos de beber alcohol No puedes Y me enfadó Dije ¿Sabes qué? Ya no quiero nada Este juego chingas Su madre Me enfadé Entonces perdí Entonces perdí 50 horas Por un proyecto Que no valió madres No valió madre 50 horas Para un proyecto Que no va a salir Y ahí está todavía Esperando Google Que quiere que cambie cosas Para poder publicarlo Entonces dije Ya sabes que No quiero nada No quiero nada Me enfado Entonces así es de durar La vida de un desarrollo Perdí 50 horas En un proyecto Que no va a salir Y no va a salir Nunca ya Entonces imagínate Es un trabajo De No vemos la parte detrás De los desarrolladores De videojuegos Y como la chinga Que nos Estamos pegando Para Para Pues sí Para poder Terminar un proyecto Entonces esperemos Que Super Ghost Blaster Hay muchas historias Por ejemplo La de Final Fantasy Que se habla Que ellos Era ya su último juego Y así Y pues No 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 de ese Y que al final Pues el juego Si funcionó Y salvaron la compañía Super Ghost Blaster Es como mi Final Fantasy En ese sentido Porque ya repito No voy a dejar de hacer juegos Obviamente Pero ya no voy a tratar Si no me sale bien Dudo mucho que Que intente Por lo menos Pronto En este año O en los próximos dos años Tratar de hacer un juego grande Tratar de hacer un juego grande Que me dé mi Mi Título de desarrollador Profesional Nuevamente Profesional En el sentido de que Me puedo dedicar a esto Y no morirme de hambre Saber que no me va a morir de hambre En los próximos Años ¿No? No busco Por ejemplo Asegurar Dos años De Dos o tres años De De que Tira Tengo Dos años No me va a morir de hambre No soy una persona Que gaste mucho Pero si me gustará Ya conforme Ya vive Solo Independiente Ya no Te mantienen tus papás Y ya no Ya no Ya eres una persona Independiente Pues si Muchas veces Tienes que estar preocupado Por cuánto vas a pagar La renta La luz El agua El internet El cable Todo Entonces si El equipo La salud Que tienes que pagarte Tu salud Tu seguro médico Tu Que si quieres un coche Que si quieres comprar una casa Que vuelta para comprar una casa Con lo que gano Pues suena imposible Pero si me gustaría Tener ese meta Decir Wey Compré mi casa Compré mi carro Y tengo dinero suficiente Para vivir Sé que el dinero No es lo más importante Ya lo he dicho muchas veces Pero necesito Esa estabilidad económica Para Seguir haciendo lo que me gusta Más que nada Es el colchoncito Para seguir haciendo lo que me gusta Lo que disfruto Entonces esperemos Mi sueño siempre ha sido Mi sueño antes era Hacer una empresa Más o menos Con unas 4 o 5 personas Indie Desarrollando videojuegos Y ahora ya no Ya no Ya no Ya no lo sé Si quiero ser independiente Yo solo Un solo dev O contratar 2 o 3 personas La verdad es que me encantaría En ambas cosas Pero primero me gustaría asegurar Que tenemos dinero Para pagar gente Talentosa Y así Entonces espero que 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 se pueda No Esperemos que Que se pueda ganar Dinero con todo esto Entonces vamos a ver Cómo está el show O sea que va a ser una putiza Pero super goldblaster Va a estar Kickstarter o no Con inversionistas o no Ya veremos Como poco a poco El juego sale No sé cuántas copias Vamos a vender No sé cuántas Si se va a vender Si no se va a vender Si el juego Suficientemente llamativo Suficientemente interesante Lo importante Lo importante es que Pues se pueda jugar Y disfrutar De todas maneras Entonces espero que Que el apoyo Gracias por su apoyo Y bueno Retomando el tema Youtube Pues voy a dejar De subir videos Voy a subir Podcast También me la pienso Porque también Es más fácil de hacer En teoría Un video me tomaba Mínimo 8 horas Hacerlo Mínimo 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 Es escribir todo el guión Que eso ya toma tiempo Buscar todos los clips Es que ya toma mucho tiempo Editarlos También mucho tiempo A lo mejor un video Me tomaba 10 horas A lo mucho 8 si me iba bien Vio cortito a veces Y un podcast A lo mucho A lo mucho Me toma Dos horas Tío de creo Dos horas Tengo que revisar bien La grabación del audio Ese es el principal problema Grabar una hora Así casi de corrido O intentar grabar Una hora casi casi de corrido Y editarlo Recortar ciertas cositas Casi no recorto Ya casi Dejo Ese tipo de cosas Nomás cuando dejo Espacios largos Si los recorto Pero cuando me quedo caído Porque hay un ruido O algo así Y casi no se nota La verdad Tanto que no se nota La música de fondo Un poquillo Y cosas así Pero no No es algo Que tome Mucho Mucho tiempo De editar Además Ahora que tengo Una nueva PC Supongo que esto Va a volar Como si nada Entonces espero Que recibamos este pollo Esperemos que les guste Este contenido Espero que disfruten Todo este proceso Este podcast También ya va a empezar A tener invitados Lo cual me pone Un poquillo nervioso Si saben De algunos invitados Que les gustaría Que invitar Que trataran De que traerlos Por acá Entonces vamos a Vamos a ver Que pedo No sabía Y bueno Vamos a ver Que pedo Si Y también Por último Ya casi último No sé Se va a hacer un podcast Como de media hora Yo creo O menos No sé Cuanto Que tan largo Me vaya a quedar Voy a retomar El tema Coffee Coffee Ya saben que Mi contenido Siempre fue gratis Mi juego Son gratis Hasta ahorita Nomás los proyectos Grandes Como el Steam Y tal Van a seguir Haciendo De estas Van a dejar de ser De ser De ser De ser De ser Digamos Proyectos Descantos Como Steam Juegos en consola Si es que llegamos A sacar en consola Van a dejar de ser No son Van a ser gratis Porque ocupan Pagar páginas de Steam Artistas Y todo lo que estamos pagando Entonces Va a dejar de ser Gratis El juego de Steam Pero ya saben Que mis otros juegos Mis otros proyectos Podcast Y todo Siempre va a ser gratis Y también la página De Patreon Ahí está Pero no la vamos a usar Así que si quieres Apoyar ahí Gracias Pero no vas a recibir Las recompensas No sé si borrarla Porque no me dejaba La otra vez Entonces no sé Medio flojera también Entonces si quieres Apoyar esta Ko-fi Es inscribe Con Con K Guión FI Punto com Diagonal Navo Games El link siempre está En la descripción De todo este pedo Y pues nada Ya saben que nos puedes Escuchar en Spotify En Google Podcast En Apple Creo que también En Amazon Music Y en alguna de estas páginas De podcast raras Que nadie usa Voy a tratar también Ya de subirlo Solo o exclusivo YouTube también Pero Como que lo común Es en Es en Es en Es en Estas plataformas Yo recomiendo Actualmente Google Podcast ¿Por qué? Porque es gratis Completamente gratis Ahí no hay anuncios En Spotify Si hay anuncios Y además te permite Todas estas opciones De descargar el audio Puedes descargar el audio Y puedes escucharlo El mismo Sin conexión Lo descargas Debo la descarga Y ahí lo puedes Escuchar tú Sin conexión Y en Spotify Puedes hacer eso Pero tienes que pagar Si no pagaste No puedes hacer eso Entonces Qué raro Entonces ahí está Gracias también A toda la gente Que ha estado apoyando Llamando Y preguntando Y mandándome Sus buenas vibras Y respetando mis decisiones Espero que esto Pues vaya No sé si el podcast También tengo que decirlo De una vez No sé si el podcast Va a durar más Yo en cuanto empiece A trabajar más duro Y tengo menos tiempo Pues voy a dejar De subir esto Recomiéndeme temas También si quieren De los que hablemos Recomiéndeme invitados A ver quién jala A venir un día Una horita A platicar un ratillo Y escuchar De qué hacen De qué hacen De qué hablan Entonces tengo Un par de una mira A ver si me hacen caso Pero pues nada Gracias por apoyarnos Y nos vemos Hasta la próxima Papus Ya